Hola queridos amigos de Palabra en Vos, soy el Padre Luis Asano desde aquí, desde Tucumán, Argentina y quiero que juntos compartamos el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del 12 al 17, y del 23 al 25. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del rigo del lago en los confines de Sabulón y Neftalí. Para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en los curas, regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar, Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorrió toda la Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, y curando a todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria, y le llevaban a todos los enfermos afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los curaba. Le seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en primer punto es, sale. Jesús no se queda, sale. Ante lo que le pasó a Juan, tomó otro rumbo. Es decir, no se queda llorando ni viendo qué va a pasar o qué no va a pasar. Y es lo que vos y yo tenemos que recordar. Si algo no nos sale, o no es nuestro lugar en donde podemos desplazarnos con libertad y plenitud, entonces tenemos que ir a buscar. Ir a buscar ese lugar. Y a esas personas que me hacen ser y sentir plenamente yo. Que me hacen ser y sentir plenamente en la presencia de Dios. Que me hacen ser y sentir plenamente la vida. Hoy tenés que salir para encontrarte vos. Dejá de estar dando vuelta en tu cama, o en tu pieza, o en tu casa. Salí para encontrar tu lugar en este mundo. Para encontrar las personas que verdaderamente te pueden acompañar en este caminar. Ayudándote a ser simple y complejamente vos. Pero también ser luz. Cuando sos plenamente vos. Y cuando podés transmitir a los demás esto que sos. Y haciendo la voluntad de Dios, transmitís luz. Lográs establecer luz ante oscuridades que viven los demás. O que no entienden los demás. Porque la sabiduría no es para la cantidad de libros que te leas. Sino más bien el logro de saber descubrir el sentido de la vida. Que tienen las cosas que pasan o suceden a tu alrededor. Sabio es aquel que sabe saborearla a la vida. Hoy podés dar luz con tu consejo, con tu silencio. Lleva luz. Y por favor, no lleves tinieblas. Y por último, remitirte a la fama. Así termina el Evangelio. Hoy vivimos en un mundo colapsado por las redes sociales, la fama. Hay gente que busca tener fama a través de las redes sociales. Y llegar al millón de seguidores, o a mil seguidores, o a dos mil seguidores. Nos gusta ser famosos. Nos gusta ser un puntito en esta sociedad. Y en las redes nos gusta mostrar lo que queremos mostrar. Ojo, ¿eh? Mostramos lo que queremos mostrar. Pero eso sí tiene su precio. Y también sí tiene su peligro. Y esto hasta yo entro. Vos viste que trato con los audios. Y en las redes sociales trato de que, bueno, Luisa Sano no aparezca tanto. Porque el bichito del egocentrismo, del narcisismo, puede también tocarme a mí. Yo no soy de piedra. Podés volverte narcisista con esto. Podés caer en un tremendo egocentrismo. Tu vida puede ser una selfie constante. Que todo el mundo sepa lo que haces, lo que comes, cuando te acostás, cuando haces acá, cuando haces allá. Que tu fama en este mundo no pase por Facebook o por Instagram. Sino que pase por tus buenas acciones, por tu capacidad de vivir la vida. Que las redes no te atrapen, sino que vos puedas manejar las redes o la red. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Y un saludo grande para El Salvador y Guatemala, que siempre mandan esos mensajecitos lindos de apoyo y de compañía. ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.